Todo lo que tiene que ver con Rotring, que está como de último, última moda. Es una tendencia toda la vida, se usa el Rotring. Sí, pero es más artístico. Antes era bien técnico y ahora se está aplicando para... Exacto, ahora es más artístico y podrás hacer estos fondos... Espectaculares. Y aparte que no se corre. Y el Centangle. Y el Centangle. Bueno, en YouTube hay mucho, así que empezamos el paso a paso. Dale, me encantó. Lo que vamos a hacer primero, Herminia, en este caso, es transferir el diseño, ¿sí? Con Rotring, en este caso el soporte, es un papel especial para dibujo. Pero para dibujo, para tinta. Porque vos tenés dos tipos de papeles. Para con lápiz o si no, con tinta. La diferencia es que en el caso de la tinta, el papel es más mate. Que permite realizar este tipo de diseños con estilógrafo. Fíjate cómo voy completando el dibujo. Yo primero hice, a priori, algunas líneas, algunos bosquejos. Y ahora lo que voy a hacer es completar. Sí, quiero. Es una posibilidad, ¿sí? Pero cada vez más puedo establecer líneas, dibujos. Que si ustedes quisieran, podrían recordarlo como si fuera un Centangle. Pero en este caso, no responde a un patrón que se va repitiendo. Simplemente, es un dibujo mucho más libre. Donde vos querés colores más intensos, o mejor dicho, plenos. Lo que tenés que hacer es ir rellenando cada una de las partes. Para hacer el goteado, nosotros vamos a trabajar con los pigmentos líquidos. Y en este caso, lo que estoy haciendo es agregar, también de la marca esta, el blanco para mezclar. ¿Con qué fin? Simplemente obtener colores pasteles. Trabajé con un óxido, con un amarillo. Y también, en algunos casos, puedo llegar a agregar, en la forma que uno desea, este tono que es un magenta. Después, ¿qué hago? Juego con un poco este tema de levantar la hoja. Salpicar, agregar sales, si quiero. Y es lo que nosotros obtenemos como resultado final, de que se abren las gotas. En el caso de las hojas, ¿ves cómo se va corriendo? Sí. Trabajé con el gris plata y con el amarillo. O sea, que trabajé simplemente con cuatro colores. Nada más. Cuatro o cinco colores. Nada más. Y es lo que lográs, digamos, jugando con el salpicado y la combinación de estos tonos, este color tan a la moda, que es el marsala, ¿sí? Y los grises. La última etapa de este trabajo es patinar, digamos, el cuadro. Para eso, fabrico mis propias pátinas mezclando barniz al agua con estos mismos pigmentos líquidos. Utilizo un pincel suave. En este caso, pelo de Marta legítimo. ¿Sí? También puede funcionar muy bien uno sintético. E intercalo el tono ocre y rosa viejo en distintos sectores. Yo ya hice una pátina previa a esto, porque es el trabajo terminado. Pero fíjense que yo puedo superponer la pátina siguiente sin que esto me afecte mi trabajo y, a su vez, genere otras tonalidades. Entonces, el trabajo final consiste en decorar todo esto con guta. En este caso, trabajé con guta. Cobre, porque es la tendencia, es lo que viene en el 2015. El cobre y la guta oro. Y aprovechando estos tonos que son, que me gustan mucho, que es el marsala, los óxidos, ¿sí? Todo lo que a ustedes se les ocurra como diseño para complementar o formar parte de este trabajo. Plante cuenta con una completa gama de productos para los pintores. Los mejores tonos acrílicos y para tela. Accesorios, variedad de stencils y barnices al agua. Novedosos modelos en servilletas. Completan la línea artística de Plante. Este, además, me encanta. Mira, esto no lo puedo creer. El color. Bueno, igual con estas paredes también, que impresionante. Sí, totalmente, todo luce. Esto es lo mismo también, hecho con el rotring. Sí, y en este caso, otros colores, simplemente el verde hoja nueva, ¿no? Y el cian, que se usa muchísimo. Se usa mucho el cian. Y el verde hoja, ténganlo en cuenta, porque... Eso es otra cosa que te quería decir. El diseño de hoja, ¿no? Sí, se usa muchísimo en todo lo que es la ropa y demás. Y este hasta para carteras, hasta para zapatos. Este es un diseño que hiciste increíble. Sí, sí, sí. Es muy, qué sé yo, es mucho más desestructurado todavía. Para un sombrero, para una boina, para... No, y además el color. Y mira, estos pequeños detalles que ven ahí, que son impresionantes con la guta todo. La verdad que me encantó. Lo vas a dar acá en pocas pulgas, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Y nosotros seguimos, tenemos un programa increíble hoy. Siempre. El primero además del año. Es algo, tiene un gustito especial. El primero y el último. Sí, tiene un gusto especial. Así que un año más con ustedes. Seguimos, gracias. Gracias. Gracias.